y estos son los ingredientes que vamos a necesitar el cuello y la pata patatas laurel ajo romero tomillo cebolla pimiento verde aceite de oliva tomate rallado fresco pimentón orégano harina vino tinto caldo de carne sal y pimienta antonio se ha escaqueado lo que estoy aquí dani que no sé quién va a pegar las patatas yo no porque está hablando con el del cordero y esas cosas es que mi madre su comida favorita es el cordero que hace el cordero bueno antonio mira yo me voy a poner a limpiar el cordero vale y tú vamos a ver a ver cuéntame quiero las patatas que la vamos a escaldar ligeramente una mínima cocción en agua y en forma de bola y las vamos a asar terminarla y luego ensamblaremos luego vamos a pegar la cebolla vale lo ajo y el pimiento también vale que va a ser un poco parte de esos fritillos y yo mientras voy haciendo el trabajo fino bueno cuello aquí un poquito hay que quitarle esa zona vale la grasa no pero esa zona que es digamos el nervio hay que quitarse luego tan fácil como pasar por la zona del hueso la puntita de el cuchillo fijaros al final que rápido se limpia vale un cuello citó y la pata ojito porque eso también se limpia tremendamente rápida esa pata en este caso vale tiene ese hueso aquí que va aquí y otro aquí arriba no sólo que hacemos lo siguiente quitamos aquí ese y luego abrimos por aquí aquí lo único que voy a intentar es dejar el hueso ya limpio y libre aquí ve ya hemos sacado aquí cogemos aquí hacia abajo bueno vamos a cortar el resto de verduritas y yo voy a cortar también el corderito en trozos antonio y ustedes también las patatas hombre claro cinco minutitos de cocción que me lleva las patatas que ha hecho antonio aquí a ver eso lo vamos a pasar por un colador y lo vamos a meter en una bandejita con un poquito de aceite al horno para que dores vale este problema colador por aquí patatas aquí que necesitamos ahora un poquito de aceite de oliva ese bañito que vamos a hacer también un poquito de tomillo fresco por aquí que vamos a hacer también pégale ahí así ahí ahí sal sal pimiento pimiento aquí vale eso en el horno con unos 10 minutitos 12 minutos más hasta que veáis que se dorada a una temperatura de unos 200 grados perfecto voy oído 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 cocina sí chef así me gusta venga tírale bueno corderito podemos hacer varias cosas por aquí hacer la mezcla un poco que es lo que vamos a hacer un poquito de harina casi mitad harina casi casi mitad pimentón más un poquito de orégano yo cuando hago guisos de este tipo cadillera incluso también lo hago así siempre aquí vamos a regozar nuestro corderito venga la voy a echar aquí venga yo le doy un poquito de sal y de pimienta a esa dani tú sabes que hago yo mucho también el que pongo la misma mezcla que has hecho tú de pimentón la harina el orégano la sala pina lo meto en una bolsa y ahora meto el cordero y muevo y lo mueve súper limpio pero bueno aquí estamos aquí lo que vamos a hacer ahora es marcarlo vale vamos a doblarlo un poquito y luego como digo lo vamos a sacar algo ya echar un poquito más ahora de aceite y enseguida en cuanto se esté marcado ligeramente nos vamos a ir ya con el ajo lo aromático luego la cebolla el pimiento y el tomate bueno sacamos el corderito antonio venga ajito y aromático vale que si no aromático y nos va venga entero échamelo aquí venga ajito ajito laurel laurel citó el aromático y romero perfecto vale y el romeo perfecto que bien huele que bien huele huele a campo huele a campo mira lo que vamos a hacer es vamos a echar aquí antes de que se nos queme ya la cebollita por este lado ya tenemos aquí el ajito que se está haciendo en un ladito mira lo que voy a hacer ya es desglasar un poquito con el caldo vale que ya veis que es ahí una miguita para dormir ahí vale y lo que voy a hacer es además fondearlo un poquito más rápido ya recuperamos los jugos de abajo voy a echar ahora el pimentito verde y vamos a volver a añadir otro poquito de caldo venga como huele a cordero es que no es de verdad es que es eso pero es que huele a cordero además elegante total lechal y dale y luego si tal con los huesos que hemos quitado cuando está limpiado con los huesos podríamos tostarlo y hacer un caldo ya tengo un caldito nos voy a echar ahora el tomatito ahí vamos vino tinto para adentro yo muchas veces también mezclo vino tinto y oporto vale por darle un toquecito dulzón sobre todo un poco a la carneñera una vez que el vino se haya así voy a echar todo el caldo probablemente si fuera un tipo de carne más dura ahora mismo trituraría y le echaría la carne ¿vale? siendo esa carne que va a tener nada de cocción vamos a esperar un poquito más ahora vamos a echar el caldo échalo ahí vale y ahora vamos aquí a cocinar así que en diez minutitos quitamos los aromáticos trituramos y metemos nuestro corderito que se va a hacer express ya lo digo sabéis que me encanta eso o sea al final podríamos tenerlo ahí todo manchadito y tal pero es que de verdad no nos cuesta nada poner la turbi en la misma olla y trituramos bien ¿vale? eso nos va a hacer que nos quede un guisito oye donde la salsa está fina y elegante y solo nos vamos a encontrar el trocito del corderito ¿vale? hemos cocinado el cordero aquí cinco minutitos recordad de verdad que eso es un corderito lechal la patita que la cocción es bastante corta de hecho es una carne que podemos partir en filetito y hacerlo en la plancha y estaría tierna ¿no? aquí es donde ves la diferencia de tiempos de cocciones según la carne si hubiéramos cogido el recental y tú cortas un filetito y lo echas en la sartén te lo comes y ya no está tan tierno por lo tanto necesita una cocción más larga y más prolongada tranquilamente 35 minutos 40 minutos el de sentar en ese caso de verdad cinco minutitos y perfecto Antonio dime Dani venme a por las patatitas ya y esto está os recuerdo que tenemos las patatitas en el horno que las caldamos cinco minutitos le dimos un bañito de grasa de hierbecita ahí está y lo mismo o sea ya es que no me gusta a mí pero de verdad que es muchísimo mejor hacer un poco este ensamblado donde ya el cordero sale su salsita finamente que tiene una pinta brutal y la patatita se la vamos a poner ahora por aquí esta textura de la salsa gracias también a esa harina que teníamos ahí está el cuerpo ya no sólo con la verdura sino con la harina ¿no? perfecto mira ponemos por aquí un poquito más que mojemos ¿no? hombre por favor Daniel cuérate un poquito de pan aquí perfecto estas paraditas que quema ¿no? mira Dani que quema un poquito quema un poquito y yo voy a ponerlas por aquí y fijaros además así que queda también integrado voy a poner los ajitos para el que quiera porque a mí por ejemplo en mi casa hay gente que le gusta comerse el ajito ¿eh? así ¿eh? bueno Dani es que entre la ensalada de calabaza y este corderito de hoy estamos haciendo dos platitos estamos haciendo poquito ¿eh? fíjate pues Daniel la que sobra en la bandeja para almendras la que va muy rica ¿eh? aquí está ya terminado nuestro guisito de corderito con patatas la que sobra en la bandeja la que sobra en la bandeja el galleta se va a poner en la bandeja que sea que sea CC por Antarctica Films Argentina